A Noeta vivió el duelo entre la Real Sociedad y el Real Betis, fecha número 30 de la Liga Santander, jornada intersemanal en la que llegamos los dos muy cerquita en la tabla clasificatoria con el mismo objetivo, dar caza a la posición europea y el primero que acertó fue el conjunto de Manuel Alguacel. Tras dos ocasiones previas para el Real Betis, en esta acción de estrategia llegaría el tanto del conjunto de Nostiarra. Juanme mojaba después de 17 jornadas consecutivas sin lograrlo. En la segunda parte arrancó tras el paso por vestuario con fuerza el conjunto de Kike Setién, gran jugada por Banda entre Gio Lochelso y Cristian Tello y Sergio Canales lograba de este modo establecer el 1-1. Bueno, empezaron las imprecisiones en el Betis, el error de guardado no lo pudo aprovechar Julián José, a pesar de que ahí Juanme dejaba mano a mano al atacante brasileño. No era el día para él, gozó de varias y no pudo acertar. El Betis lo tuvo para llevárselo, movió el banquillo, Kike Setién, entraron G6 Joaquín y entre ambos dieron como su bonita jugada quedaba en nada atrás la intervención de Jero Rulli. Esta sí va a daría, esta sería la definitiva. Recupera la pelota en campo contrario a la Real, asiste Juanme y llega Miquel Hoy Arzabal en el 83 para el 2-1 definitivo. La Real se queda con 40 puntos, le empata al Real Betis y los dos siguen peleando por acercarse a Europa.